El Cine Club itinerante de los Montes de María para nosotros es como la ventana al mundo donde la gente se mete allí en las noches, bajo las estrellas justamente, en cualquier vereda, en cualquier parque, en cualquier lugar donde vamos con este Cine Club itinerante La Rosa Púrpura del Cairo, así se llama. Nosotros le llamamos así porque en esa época, en el año 2000, cuando el conflicto estaba muy duro, muy duro, en las noches muy oscuras y el silencio muy profundo que se podía tocar, teníamos mucho miedo. Entonces la estrategia surge precisamente para invitar a la gente a salir del miedo, para que la gente vuelva a la calle, para que la gente cree en el otro, para que la gente tenga convivencia y se movilice hacia el lugar, hacia ese lugar público, ya que los actores armados nos tenían vetados. Y como no queríamos dejarnos encerrar de nuevo en las casas, la estrategia era poner la pantalla del cine para que se alumbrara la noche. Y fue así como la primera noche, me acuerdo yo, que habían estallado los días antes cuatro bombas en el Carmen de Bolívar. Y entonces nosotros le dijimos, no vamos a tener miedo, vamos a sacar el Cine Club. Era un proyecto que venía cosiéndose ahí, pero casi que lo impulsamos a salir en ese tiempo para poder contrarrestar lo que estaba sucediendo. Ahora el Cine Club es movilización social, el Cine Club permite también a los jóvenes hacer sus producciones propias, adquirir herramientas pedagógicas de construcción de memoria y también de producción audiovisual. Y son ellos mismos en el territorio los que están produciendo. Entonces la gente no solo en el cine va a las estrellas, es una proyección, mira, las películas que nosotros le ponemos de videoarte o de cinearte, sino también los propios documentales, los propios cortos, los propios filminutos, las propias producciones hechas por la misma gente del territorio. Y eso para nosotros es muy bonito porque yo digo que la capacidad de asombro nunca se va a perder mientras unas imágenes de movimiento estén narrando sobre esas realidades hechas por ellos mismos. Y el cine además es pasión, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia que perdura en el tiempo y va creciendo y se va construyendo cada día más. Pues en los últimos tiempos, como el sueño dorado es sacar el Museo Itinerante de la Memoria, que es una plataforma de reparación simbólica a las víctimas, además de ser una obra de arte, pues con Memoria Histórica, Centro de Memoria Histórica que dirige Gonzalo Sánchez. A través de él, que es el padrino mayor, le llamo yo, hizo un contacto con la Embajada de Francia y en este momento nos ayuda a financiar la segunda etapa de este proyecto del Museo Itinerante de la Memoria.